Amigos, seremos siempre solamente amigos Aunque en silencio yo te siga amando Y que mi sueño te siga esperando Amigos, seremos siempre solamente amigos Aunque me extrañes como yo te extraño Y en tus momentos de inquietud me llaman Me vas a recordar Estoy segura que me vas a recordar Y yo en mi soledad Me sabré conformar Y yo en tu vida Ya, cállese vieja Que toque la orquesta Queremos bailar Cállese No sabe ni lo que está diciendo Es más, no sabe nada de música Es más, cállese Ya, qué pasó, qué pasó Tranquilos Siéntese Salgo, por favor Que seré tu amiga Me vas a recordar Estoy segura que me vas a recordar Y yo en mi soledad Y yo en mi soledad Me sabré conformar Amigos, seremos siempre solamente amigos Si por la dicha me soñaré contigo Yo te prometo Que seré tu amiga Tua 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 amiga